Es un agujero a la biología. Es irreemplazable lo que se ha perdido. La mayoría, 30 ejemplares eran adultos. Los cóndores tardan muchos años en poder llegar a esa categoría de edad. Nosotros en 26 años hemos logrado incubar y criar 60 pichones de cóndores para poder liberar. En dos años hemos perdido la misma cantidad de ejemplares muertos por la causa de veneno. ¡Gracias!